Hola que tal, nos encontramos en el mes de octubre y Flavor Bar no se pudo quedar sin hacer un coctel de autor así que por Halloween he creado uno agarramos un vaso agregamos hielo y vamos a agregarle una onza de vodka y también otra onza de vodka de Eristoff que es una onza de vodka de blueberries que es un vodka negro también vamos a agregarle dos onzas de jugo de naranja, de zumo de naranja dos onzas de zumo de piña agregamos un bitter de naranja completamos con más hielo y le vamos a dar un toque de frescura con tónica lo que vamos a hacer es una pequeña removida buenísimo y para decorar lo que vamos a hacer es agregar una pequeña canela una naranja deshidratada lo que vamos a hacer es flamear la canela para darle ese toque ahumado al coctel y este coctel detitulado como un dark flavor ahí va ¡Gracias!